Anuel Doble habla sobre su retiro de la música al finalizar la ceremonia de los Latin Grammy. El puertorriqueño causa revuelos en las redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram un video donde deja plasmado su verdadera historia. Pues resulta que tras la falta que le hace el compartir más tiempo junto a su hijo, la depresión y el sentirse cansado, lo llevarían a terminar su ciclo como cantante. Anuel está acostumbrado a mostrar sus lujos y riquezas en las redes sociales, sin embargo ha estado ausente en las últimas semanas y pues ese detalle describiría la crisis existencial que presuntamente padece el intérprete de canciones como Reggaetonera y Ichida. Tras su presentación en los Latin Grammys, el cantante realizó una pequeña entrevista en donde afirma retirarse de la música y que además Karol G y Osuna han sido las personas que más lo han apoyado. Que me han ayudado mucho a Karol, Karol G y Osuna han sido súper importantes para mí. Me han ayudado mucho cuando estuvo preso. Por su parte, Karol G compartió en Twitter un pequeño mensaje en donde afirma que a pesar de todos los rumores, la famosa pareja aún siguen juntos. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar al final del video y suscribirse a este canal.